Música Estaba aprendido lo que es esta área de pastizal en diferentes puntos y procedimos a evaluar la situación ya que estaba por la zona para atrás y que es lo que surgía más sufocar de momento para posiblemente seguir con lo demás si había un poco de complicación porque hay un pantano tuvimos que rodearlo no podemos especificar si fue provocado o que causa lo inició nada más simplemente encontramos el juego y si pues si hay un poco de basura en algunos lados la gente por lo regular tiende a tirar basura cuando ve lugares así aislados lo más usual vaya y por bien para todos que no tienen basura porque una hace la contaminación hay gente también que pasa y tira cristales, botellas y a veces eso con el calor genera dijéramos así la botella o cristal un efecto lupa en el pasto seco y comienzan los incendios ¿en cuantos elementos participaron? participamos tres tres elementos en la estación sur que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video la noticia que nos vemos en el próximo video y que nos vemos en el próximo video